El alcalde electo del puerto petrolero dio a conocer a través de los medios de comunicación la primera profesional quien hará parte del gabinete de la administración entrante. El nuevo mandatario anunció quién será la persona encargada para asumir el puesto como jefe de prensa. ¿Algún anuncio de funcionarios? Todavía no. ¿Algún anuncio para que nos dé la chiva? Bueno, vamos a soltar la primera. Nuestra jefe de prensa va a ser la gran comunicadora barranqueña Mayali Díez. Profesional y apta para este cargo fue calificada la comunicadora social Mayali Díez quien asumirá con responsabilidad y compromiso este nombramiento. Es su profesionalismo, capacidad, conocimiento de Barranca Bermeja, capacidad de organización, transparencia. En su actual proviene además de un ejercicio importante a nivel nacional pero sus bases las hizo en los medios de comunicación de Barranca Bermeja. Se ha hecho una gran escuela de formación en nuestra ciudad y me parece que cumple con toda la idoneidad, capacidad para liderar este proceso en nuestra ciudad. En medios de comunicación y redes sociales se mostró las muestras de felicitaciones a la nueva jefe de prensa quien asumirá su rol a partir del 2020. Gracias. 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 Gracias.